¡Aaah! ¡Joder puta! ¡Me he bloqueado todo el camino! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡El barbas! ¡Eres una vez el hombre! ¡Mira! ¡El barbas! ¡Eres una vez el hombre! ¡Mira! ¡Jaduken! ¡Oilo! ¡Aaah! ¡Me quemo! ¡Me! ¡Un perro que tira haluken! ¡No puedo esperar nada! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Sólo tenías que hacer una cosa! ¡Gro! ¡Te voy a cagar! ¡Venga! ¡Mátalo tú! ¡Ve por él! ¡No! ¡Para qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quita! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Y me acuchillan! ¡Cuanta! ¡Vamos a hacer next, tio! ¿Qué? ¡Vajate! ¡Por Dios! ¡Grofes! ¡Es que me quemo en mi mierda! ¡Adiós! que me cojo vete a cagar muérete y salimos los dos al lado no, no puede ser coño que ni para morir me sirvo venga que te cojo bebe, bebe hijo de puta el sombrero ese ya me lo cojo no, supongo que te perdiste no, lo has cojo anda, sube que mania tiene con ponerte encima a mí es que me utiliza como plataforma ay, al agua venga, que te ve sube, sube, puto billo de mierda No sube, no sube esto. Un desarrue, a la tela. Gracias. Y yo aquí esperando. ¡Pero no me empujes! ¡Hijo de puta, cóndete! Tira a mí. Este es tonto. Joder. Te odio. Oh my god. Gaticos y monetes. Ahí los gaticos. Gaticos y monetes. Ahí los gaticos. Joder, pues para empezar. Pues para empezar muy bien. Te puedes ir a la mierda un poco, eh. Es que... Es que... Toma el cadáver. Venga que te lanzo. Vaya tela. Termina, hombre. Los cojones, me fío de ti. ¡Ah, la tostada! ¡Ah, la tostada! ¡Ah, la tostada! ¡Ah, la tostada! ¡Ah, la gatete! ¡Pero no vayas a ver por el gatete! ¿Qué haces? ¡Ah, la gatete! Una gatete que me da la gatete. Me dejo y... La gatete es importante. Yo no me he quedado justo hasta que me matara la gatete. Otra vez por tiempo no la hacemos. Es que este juego tiene muchas distracciones. ¡Si no sabes lo que hay que hacer! ¿Salta o qué? ¿Salta o qué? Es que... Escapullo ya. ¿Esto es cemento? Es que te voy a soltar. Escapullo ya. ¡Jajajaja! Pinwork. Perfecto. Creeeet... Este es de los locos, ¿sabes? Yo me pierdo. ¿Dónde estoy? Hay un ovillo, hay un ovillo. ¿Qué son? No me pierdo, tío. ¡Dios santo, Diosdito! Ya me he perdido. Yo soy el que está atracado. En vez de entrar, tienes tanta maldad en tu corazón que ya tienes el botón para empujar. Es que eres... ¡Claro! ¿Ves que sí? ¿Te quieres quitar? Y se llega a los prepas No sé, tío. Eres un décil. Te jodas. Y encima abajo, tío. Ya, cabrón. Ya, cabrón. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.